en este vídeo les quiero enseñar a cómo configurar la aplicación de la cámara que viene en el celular en este caso samsung galaxy grand duos para que no grabe en el celular sino que grabe en la tarjeta ya que muchas veces uno compra una tarjeta pero cuando quiere tomar una foto o grabar un vídeo este no se graba en la tarjeta sino que se graba en el celular y el celular tiene un límite de memoria entonces para eso nosotros nos vamos a cámara y nos vamos a esta sección de aquí a esta rueda y aquí tenemos diferentes opciones y vamos a seleccionar una que dice almacenamiento está configurada para teléfono y como yo coloque la tarjeta de memoria entonces voy a colocar tarjeta de memoria ahora cada vez que grabe un vídeo se va a colocar en la tarjeta de memoria entonces por ejemplo grabo algo voy a activar esto entonces yo para ver si es que está realmente en la tarjeta sd me voy a mis archivos que viene también por defecto todos los archivos y me va a aparecer las dos cosas sd memory card que es la tarjeta sd y aquí yo me voy a ir a una carpeta que se llama DCIM y aquí ya estar los archivos hechos entonces aquí pueden ver en el que se grabó algo y es el mismo archivo y y y y y Gracias por ver el video.